estar dependiendo una vida. En nuestro informe 24 de esta noche conoceremos los bofedales, humedales localizados en las zonas altoandinas y que forman parte de un ciclo que nos proveen de la mayor fuente de vida, el agua. Lamentablemente nuestros bofedales están siendo depredados. El agua que usamos a diario y que sale por el caño de nuestras casas empieza su ciclo en lo más alto de estas montañas. Llegamos hasta los más de 5.500 metros sobre el nivel del mar para conocer cómo funciona este ciclo hídrico que está siendo depredado, lo que pone en riesgo el abastecimiento de agua en todo el departamento de Lima. Aquí, en lo alto de la cordillera de los Andes, se forman las lagunas y manantiales gracias al sistema de bofedales, un sistema hídrico que permite la acumulación de agua producto de las lluvias. Se trata de un suelo bastante particular, pues contiene un alto porcentaje de material orgánico recubierto por este manto vegetal que permite el paso del agua hacia el subsuelo para luego desfogar kilómetros más abajo, formando un lago o riachuelo. Esta infraestructura natural, el bofedal, está conectado con las fuentes de aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque al tener esta cobertura vegetal y esta alta concentración de materia orgánica en el suelo, hace que infiltre el agua y la va liberando en tiempos de estiaje, en tiempos en que no llueve. Sin embargo, a pesar del rol fundamental que cumplen estos bofedales en el ciclo del agua, están siendo irresponsablemente depredados, pues por su alto contenido de materia orgánica, son vendidos como potente abono. Se venden en los viveros. El kilo, la bolsa de kilo me parece que está a cinco soles, entonces la extracción que está ocurriendo acá en la parte alta de la cuenca es de muchos metros cuadrados porque se llevan camiones enteros. Camiones enteros en el que están sacando tanto el suelo como la cobertura vegetal impidiendo que el ecosistema se pueda regenerar. Aquí podemos observar cómo han depredado este bofedal, con palas y lampas han sacado parte de él y con claridad se puede ver cómo han destruido este recurso natural. Pero este sistema natural es imprescindible para el acopio de agua de las precipitaciones pluviales. Al no tener esta cobertura, si es que se deterioran, el agua ya discurre por la superficie, que se libera en el momento que llueve, se va toda el agua y no se retiene en el suelo. Y eso está conectado con estas lagunas, con las que están más abajo y con toda la cuenca del río Rimac. Y es que estos bofedales actúan como una gran esponja que absorbe el agua y la acumula bajo tierra durante la temporada de lluvias para liberarla en tiempo de sequía. Al desaparecer, no solo la cuenca del río Rimac se ve afectada, puesto que el nivel de su caudal se reduce, sino que los campesinos de todo este valle sufren por la escasez de este fundamental recurso. El malogro es que nos malogra el medio ambiente. Segundo, no tenemos pastos para los animales. Y tercero, que esta fuente de agua ya no capte en los manantiales, que la corriente siga, ya no acoge para los tiempos de verano. Tarda miles de años en regenerarse un ecosistema de este tipo. Sin embargo, a las autoridades no les parece importante. Esta depredación ya viene de muchos años. Y nosotros siempre hemos denunciado a las autoridades correspondientes. Y en la actualidad no nos han hecho caso. Y hoy espero con este medio de información que le estamos dando, espero que nos hagan caso. En noviembre del 2013 se promulgó la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, que le permite a las empresas prestadoras del servicio de agua potable cobrar un porcentaje mínimo adicional en los recibos para invertir este dinero en la conservación del recurso hídrico. El cuidar estos bofedales no es un gasto, es una inversión para el Estado, para la actividad privada, para todos. Y ellos solos no lo van a poder hacer. No tienen recursos, no se dan abasto para vigilar todos estos territorios. Y por eso es que se necesita reforzar esta iniciativa. Ellos están convencidos de que tienen que cuidar el agua, pero solos no lo van a poder hacer. Y es que el agua que sale por el caño de nuestras viviendas depende de todo este ciclo. Si no invertimos a tiempo en la conservación de este recurso, podríamos terminar como Ciudad del Cabo en África, que este 11 de mayo dejará de proveer agua a través de los grifos y obligará a su población a hacer fila en uno de los 180 puntos, donde se les entregará un máximo de 25 litros diarios por persona. ¡Gracias!